Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos, nos empieza a parecer Empiezan más los años que los mismos años, al final Por eso yo quiero que mis años pasen, junto a ti mi amor eterno Con mi familia, junto a mis amigos y mi voz Y nada valgo porque nada tengo, si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Y es que vale más un año tardío que un siglo vacío, amor Y es que vale más tener bien llenito el corazón Por eso yo quiero que en mi mente siempre, tu cariño esté bien fuerte Que estemos viejos, aunque estemos cerca del final Y nada valgo porque nada tengo, si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Ven amor, siento débil cuando estoy sin ti Me hago fuerte cuando estás aquí Si yo ya no sé qué es vivir Y daré su luz sin tu luz Quiero pasar más tiempo junto a ti Recuperar las noches que pedí Ser los pies inmenso de morir Ser eterno junto a ti Porque nada valgo, porque nada tengo Si yo tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Eso yo quiero que en mi mente siempre, tu cariño esté bien fuerte Que estemos viejos, aunque estemos cerca del final Porque nada valgo, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Ven amor, siento débil cuando estoy sin ti Y me hago fuerte cuando estás aquí Sin ti no ya no sé qué es vivir Mi vida es un turno sin tu luz Quiero pasar más tiempo junto a ti Recuperar las noches que pedí Ser el miedo inmenso de morir Ser eterno junto a ti Porque nada valgo, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Muchas gracias Muchísimas gracias Es un placer estar aquí con ustedes Un honor inmenso Esta próxima canción tiene una historia muy particular Yo me casé con mi esposa hace casi 24 años Tenemos tres hijos Pero los primeros 10 años de mi relación con ella Se llamaba Karen Yo conocí a Karen Martínez Que es la mamá de mis hijos Y un día estábamos con la mamá de ella Y de repente le dice Karen Cecilia, es que tú no sé qué Y yo me volteo y yo Karen Cecilia ¿Cómo así que Karen Cecilia? Llevo 10 años con vos Y nunca me habías dicho que te llamabas Karen Cecilia Esto no puede ser ¿Te ha pasado igual? Ok Pues a mí me pasó eso Y entonces desde ese día yo dije Ok, de ahora en adelante Te voy a decir Cecilia siempre No te voy a decir Karen nunca más Entonces esta canción que viene Tiene su nombre, se llama Cecilia Tuve la oportunidad de trabajar Con el gran maestro Juan Luis Guerra Y hace parte de mi nuevo álbum Que se llama Vida Cotidiana Bueno, ya lleva un año Pero de mi más reciente álbum Por así decirlo Y espero que la disfruten Dice sí más o menos Cuando hablamos y peleamos No vamos a ningún lado Nos lastimamos Y más y más y más Y más nos apartamos Tal si nos olvidamos Oh, 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 oh Esa rabia destructor Y empezamos por ahora Mirarnos a los ojos Olvidándolos en los Oh, 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 oh Está todo así mejor Siento el aire acabarse Y dejas de ser mi novia Cuando intento olvidarte más Te pienso y no te sales Cecilia, ven, baila conmigo Que tus atardes seres rojos Son el delirio de mis ojos Cecilia, ven, baila conmigo Puedes colorear mis días Cuando dices que me amas Y mi corazón ya me vas a apagar Sincero Ese amor porque es de lo mejor que tengo Si pudiera regresarme Si pudiera regresarme en el tiempo Volvería a enamorar igual Siento el aire acabarse Y dejas de ser mi novia Cuando intento olvidarte más Te pienso y no te sales Cecilia, ven, baila conmigo Que tus atardes seres rojos Son el delirio de mis ojos Cecilia, ven, baila conmigo Puedes colorear mis días Cuando dices que me amas Y mi corazón ya me vas a apagar Eres mi suelo Mi alma en el ar Estar contigo, amor Me vale la pena Eres mi anhelo Mi vida entera Cuando intento olvidarte más Te pienso y no te sales Cecilia, ven, baila conmigo Que tus atardes seres rojos Son el delirio de mis ojos Cecilia, ven, baila conmigo Puedes colorear mis días Cuando dices que me amas Y mi corazón ya me vas a apagar Cecilia, ven, baila conmigo Cecilia, ven, baila conmigo Cecilia, ven, baila conmigo Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Muchas gracias Todo en la vida no es color de rosas Siempre hay alguien que aparece por ahí Alguien que aparece por ahí Para Chilito Me pides que te dé ahora Ahora, ahora Cuando más te necesito Tú me dices que este amor se fue al olvido Ahora, ahora Cuando yo ya no te olvido Tú me pides que seamos solo amigos, amigos Y a mí no me interesa ser tu amigo Me dices que este amor ha sido en vano Qué malo que dices eso Pero qué bueno que se acabó Para gente Te burlaste de mis sentimientos Y ahora te lamentas Vas a pagarla caro porque a mí Ya no me interesa, nena Porque tú eres una mentirosa y una Y en el infierno enterida, enterida Te vas a quemar Tú me pides que regrese Ahora, ahora Y ahora Esa es mía que no le importa Cariño Tú me pides que Seamos más que amigos Amigos Y amigos para qué Si no hay cariño Oye Hoy por fin me he dado cuenta De tu engaño De tu mala calaña Y tanto mal que me hiciste tú Para gente Te burlaste de mis sentimientos Y ahora te lamentas Vas a pagarla caro porque a mí Ya no me interesa, nena Porque tú eres una mentirosa y una Para gente En el infierno enterida, enterida Te vas a quemar Te burlaste de mis sentimientos Y ahora te lamentas Vas a pagarla caro porque a mí Ya no me interesa, nena Porque tú eres una mentirosa y una Para gente Y en el infierno enterida, enterida Para gente Para gente Para gente Y en el infierno enterida, enterida Te vas a quemar Ok, Tiny Desk Este es el momento en donde tú vas a cantar conmigo Aunque no te sepa la canción Even if you don't speak Spanish And you don't understand, it's very easy A la cuenta de cuatro Mala gente Ok, sencillo Ok Uno, dos, tres Hey Mala gente Bien Me parece que está bien Para no haber ensayado nunca Pero podemos hacerlo mejor A la cuenta de cuatro Uno, dos, tres Y Mala gente Te burlaste de mis sentimientos Y ahora te Mala gente Vas a pagarla caro porque a mí Tú ya no me Mala gente Porque tú eres una mentirosa y una Mala gente Y en el infierno enterida, enterida, enterida Te vas a quemar Te vas a ella Tú estás hecho Tú eres una mentirosa y una mentirosa Tiena una mentirosa y una mentirosa Y tú eres una mentirosa Te van a irse a la mentirosa Tu te vas a pedir Y tú eres una mentirosa Que se va a pedir Yo quiero Yo quiero saber si todavía tienen ganas de cantar conmigo. Yo quiero saber si todavía tienen ganas de bailar conmigo. Yo quiero saber si todavía tienen ganas de brincar conmigo. Bueno, vamos a ver si es cierto entonces. ¡Vamos arriba, Zayn Inés! ¡Vamos arriba! 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 Muy bien, muy bien. Estamos afilados. Y lo mejor es que tenemos hasta que amanezca. Para besarnos y bailar sobre la mesa. Tú con tus piernas entre mis piernas. ¡Ja, ja, ja! Tú con tus piernas. 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 Gracias. Gracias. Muchas gracias. Claro. Como les dije, tenemos hasta que amanezca. En mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo. A Dios le pido que mi madre no se muere y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando llamarte se trate. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando llamarte se trate. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando llamarte se trate. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando llamarte se trate. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando llamarte se trate. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando llamarte se trate. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando llamarte se trate. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando llamarte se trate. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando llamarte se trate. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando llamarte se trate. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando llamarte se trate. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando llamarte se trate. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando llamarte se trate. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando llamarte se trate. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando llamarte se trate. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando llamarte se trate. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando llamarte se trate. Gracias, 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 gracias